Saludos, José Caballero me comparte una interesante historia del cómo debería haber ido la pelea entre Ali Jr. y Bucky, un trabajo que realizó porque cree al igual que muchos que el personaje Ali Jr. fue mal usado en ese combate. La batalla de la década estaba por comenzar, Ali Jr. vs Bucky Harma, todos estaban aquí para ver cómo terminaría la pelea y quién ganaría. Los dos luchadores aparecen en la arena, ambos con sus atuendos de combate y listos para demostrar quién era el más fuerte. Ali Jr. piensa que está listo, más preparado que nunca para luchar, aunque sea a costa de su vida. De repente en medio de los dos contendientes cae el gran Yujiro Harma, quien le dice a Ali Jr. que en un futuro cercano, Bucky le enseñará sus colmillos, pero antes de eso deberá demostrar su valor en combate, así que nada mejor que medirlo contra el gran Ali, el mejor boxeador que él había conocido. Así que le pide a ambos contendientes que den lo mejor de sí en esta batalla. De esta manera da inicio el enfrentamiento, Bucky y Ali Jr. se acercan al centro de la arena. Bucky inicia el ataque con una serie de golpes veloces, golpeando con éxito a Ali Jr. tres veces. Este boxeador queda sorprendido por la gran velocidad de este pequeño Harma, era mayor a lo que él había imaginado. Así que ahora intenta golpear a Bucky, pero este bloquea sus ataques con facilidad. Ali Jr. le dice a este pequeño Harma que es muy bueno, le pregunta si acaso había estudiado boxeo antes, ya que parece leer muy bien sus movimientos. Bucky le dice que no necesita conocer mucho del boxeo para leer sus movimientos, pero aún así no puede negar que ya tiene mucha experiencia contra boxeadores. Ali Jr. se lanza de nuevo al ataque, con golpes a gran velocidad directamente a Bucky, quien parecía fácilmente esquivarlos o bloquearlos. Cuando de repente este Harma siente como el mundo comienza a dar vueltas, uno de los golpes de Ali había impactado en su cara, lo que lo dejó por un instante desorientado. Ali Jr. con una sonrisa en su cara, le dice que se nota mucho su gran habilidad para determinar la trayectoria de los golpes, pero aún así cuando son muchos y a gran velocidad existe una pequeña oportunidad para que uno de ellos no pueda evadirlo. Bucky sonríe levemente mientras dice que no está nada mal. Ali Jr. va de nuevo con su estrategia, con un aluvión de golpes contra Bucky, su mayor altura le da un gran alcance y por ende una mayor ventaja. Bucky solo sigue esquivando o bloqueando, pero aún así algunos de sus golpes pasan su defensa y con ello comienzan a producirle daño. Pero este pequeño Harma se cansa de este juego y le lanza una poderosa patada a sus bolas, parando de inmediato su ataque. Ali Jr. se retuerce del dolor mientras se da cuenta que había caído en su trampa. Se había centrado tanto en su ataque que no vio que su distancia había sido reducida. De esta manera pudo darle esa posibilidad de patearle. Este boxeador algo tembloroso se levanta y le pide a Bucky seguir. Este tipo estaba decidido a continuar. Bucky se lanza al ataque pero misteriosamente cae al suelo. Ali Jr. en su intercambio de golpes había podido impactar su golpe al mentón. Ali Jr. cree que el combate había terminado, por fin había vencido al gran Bucky Harma. Pero de repente Bucky se levanta y comienza a emanar un aura aterradora. Sus ojos brillaban como los de un demonio. Yujiro Harma estaba muy emocionado, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Era ese mismo Harma sediento de sangre que había visto hace años en el torneo máximo. Ali Jr. sabe que este no es el mismo Bucky de antes. Él siente que está en verdadero peligro, por lo que intenta ponerse de inmediato en guardia. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Ali Jr. ya estaba tendido en el suelo. Bucky le había atacado con su técnica de la ventana de los 0.5 segundos, siendo esta la primera vez que utiliza Bucky esta técnica. Y procede luego a estrangularlo con sus brazos. Bucky estaba totalmente dominado por su ira y su sangre Harma, por lo que Ali padre tiene que intervenir el combate, golpeando a Bucky para salvar a su hijo. Yujiro se encuentra feliz, su hijo había ganado y había demostrado ser un digno sucesor de su linaje. Luego de eso vemos a Ali Jr. llorando, quien aunque perdió sabe que dio todo de sí en su lucha. Pero Bucky sin dudas era un demonio que en ese momento no podría derrotar. Así que no le quedaba de otra que seguir entrenando, motivado a vencer a su nemesis a pesar de sus lesiones y el miedo que este le provocó en combate. De igual manera Bucky en el camerino, le confiesa a Kosuel como por un momento perdió su control. El como ante el miedo de perder contra alguien diferente a su padre, le hizo reaccionar así, terminando de mejor manera este duelo. Pero eso es mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olviden de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.